Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Losantos en este viernes 2 de febrero. Hoy es Nuestra Señora de la Candelaria, la patrona de las Islas Canarias, también conocida como la Morenita, una de las vírgenes más hermosas y desde luego más espectaculares que protege a los pescadores y a los hombres y las mujeres de la mar. Estar allí desde luego venerada y sacada en procesión, en esas procesiones marítimas tan preciosas que podemos ver en las Islas Canarias. Muchísimas felicidades a todas las Candelarias, a las Candes, a las Candelas, a todas ellas, muchas felicidades. ¿Cómo se presenta hoy el tiempo? Bueno, pues seguimos en el Día de la Marmota, seguimos con esos días despejados absolutamente en toda la península con algo de nubosidad en el Cantábrico. A primera hora de la mañana, esos bancos de niebla, sobre todo en las zonas más centrales de la península ibérica y que hacen difícil la conducción a esta hora de la mañana. Así que, por favor, muchísima precaución. En el centro peninsular, en Madrid, tenemos 6 grados, vamos camino de los 14-15. Vamos, un gemelo, un espejo de lo que hemos vivido los días de atrás. Y hoy la máxima nacional la encontramos en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, ojo, en las dos capitales canarias, 24 graditos, allí dispuestos a celebrar el carnaval en manga corta. La mínima, bueno, Soria, veo solo a Soria. Federico, no veo a Teruel con un grado bajo cero. ¿Qué ha pasado? Es que por uno bajo cero no nos movemos, o sea, tenemos que preparar la semana, no esta que viene, nuestra semana ferrolana, sino la siguiente que es donde yo calculo, columbro, que es cuando vienen las heladas. Bueno, sí. A partir del 10, 12 de febrero, es cuando te viene. Me lo apunto, me lo apunto para recordar. Bueno, luego quedan en ridículo, pero como todos los hombres del tiempo lo hacen, y las mujeres también, aunque sean minifalda, ¿te has visto lo del tiempo? Que no es normal, o sea, eso es como los deportes, se van todos de maniquíes, no puedes atender. Bueno, es verdad que también Henry Kissinger para ganar dinero hace una temporada del hombre del tiempo, porque como sabía todo, naturalmente falló estrepitosamente, y además con malvado con acento alemán, pues a los seis meses lo despidieron. Tenía un punto Kissinger también. Eso decían cuando era joven, Dear Henry, prácticamente la mitad de Hollywood. Es que entonces yo creo que era de oferta a todo. Pero en fin, así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Albede y Daniel Muñoz a contarles algunas de las cosas asombrosas que están pasando, y que demuestra, y perdón por la insistencia, pero es que hay que insistir, demuestra la estupidez profunda de la foto de González Pons con Bolaños en Bruselas. O sea, y vamos a contarles los dos o tres aspectos, hay muchos más, ¿eh? Hoy en la prensa, en la de papel y en la de internet, casi todas llenas de exclusivas, tanto papel como internet, todas coinciden en lo mismo. La vulneración de la ley por el Partido Socialista, para servir a sus aliados, a su jefe o a sus vicios. Todas. Entonces, ¿qué haces en Bruselas, haciéndote la foto con el ministro de Injusticia, cuando es él el que está promoviendo el desastre de la justicia en España? O sea, ¿qué quieres vender? ¿El diálogo? ¿Qué diálogo? Con los delincuentes no se dialoga, se les detiene y se les manda a la cárcel. Pues se les manda al juez, confiando con que el juez sea decente, y no como el juez Pedraz. Última del juez Pedraz, que saben ustedes que es de la banda de los cuatro de la audiencia. Garzón, de Prada, Pedraz, Andreu y luego Changchín. O sea, Dolores Delgado, que es la ninfa de Baltá y de todas las cloacas judiciales. Acaba de devolver a Guinea la causa contra el hijo de Teodoro Bianc, por haber secuestrado opositores al régimen en Sudán, que habrían sido espiados en España. El texto del rechazo de Pedraz es textual, que él no tiene ningún motivo para dudar de la ecuanimidad del juzgado en la dictadura de Guinea, de juzgar al hijo del dictador de Guinea, por secuestrar, torturar a disidentes del régimen, que es la dictadura. O sea, no tiene ninguna... ¿No saben por qué? ¿Cómo vas a dudar que la dictadura guineana que tan excelentes relaciones tiene con la banda de intermediarios del PSOE vaya a torturar y matar a los que ya ha secuestrado y torturado? Pues lo acaba de hacer el juez Pedraz con un par. Pero repito, Pedraz no es Pedraz, Pedraz es la cloaca judicial. Detrás, Baltagarzón, los de siempre. La banda de los cuatro de la audiencia y, por supuesto, detrás, la fiscalía y, naturalmente, detrás, el ministro de Injusticia. Por eso esa foto sobraba. Otra que recordabais esta mañana, Daniel, la actuación de la fiscalía en el caso de los CDR o el tsunami, o en un caso, el caso tsunami, que cuando prorroga, el juez Aguirre, ¿no? O es García Castellón, ya. Bueno, prorroga un caso, seis meses. Y dice, bueno, porque es que la complejidad, por ejemplo, de toda la trama soviética, digo soviética porque el GRU es el mismo que en la Unión Soviética. No ha cambiado ni de siglas. Son los que se encargaban de hacer operaciones militares, de secuestro, asesinato, etcétera, tras las líneas enemigas. Y actuaban en Cataluña, cuando preparaban terrorismo. Hoy aparece una foto, la vimos de madrugada, de un tío con un Kalashnikov. Que es un Kalashnikov, Kalashnikov. O sea, es un arma larga que te mata a tres tíos y si es Richard, catorce tíos, además, a la primera. Tío posando con una bandera, bueno, una pinta fascineroso, que solo falta que ponga debajo 10.000 euros, se gratificará. Y eso no es terrorismo. Pero es que el fiscal ha cambiado de opinión, decía, indudablemente, esto es un caso de terrorismo y hay que investigarlo más a fondo, porque solo los tentáculos de Putin son intensísimos. Por cierto, que le pregunten a Julio Ariza, el manager de Vox, por qué él comercializaba Russia Today. que era el canal de Putin. No, lo digo porque, ¿no? Como estamos en una cruzada ética, hoy publicamos nosotros también todo el documento este contra Jorge Campos, que me parece un documento de ida y vuelta. Es decir, yo te acuso a ti, tú me acusas a mí, pero yo no te echo a ti, porque, claro, si es por una empresa pantalla, imagínate, tizona, ¿qué será? En fin, eso apesta. Pero bueno, por salir un poco de la oposición y por dar una pista más para los que quieren regenerar Vox, si es que queda alguno vivo. Pero en el caso básico del Partido Popular, que es el que ha metido la pata hasta el corbejón en esta historia, es que ayer aparece el magistrado Sánchez y ya dicta sentencia. Hoy se cumplen los 25 años de la dictadura bolivariana de Hugo Chávez y ahora de Maduro en Venezuela. Siempre fue así. Pero es que es un calco de la dictadura cubana, la dictadura comunista de toda la vida en español para que se entienda mejor. En Cuba todo empieza cuando dictan en el primer año de la revolución. Hay un juicio contra dos aviadores de Batista, los que la revolución quería ahorcar o fusilar, fusilaban más bien. Y entonces no había ningún motivo para pensar que esos aviadores habían ido a matar a esos, eran aviadores del ejército regular. Bueno, y los absuelven. Y va Fidel Castro, se va a la televisión y los condena. Repiten el juicio en un palacio de los deportes al modo soviético y por supuesto que los condenan. Sí, lo supongo. Quiero recordar que es entonces cuando el embajador de España, los gendios, se planta en el estudio de televisión y en plan esos alardes inguinales típicos de la diplomacia española de ciento a viento. Ahora no busquen nada parecido. Y planta, caray, a la dictadura. Pero con un par en el estudio de televisión. Bueno, pero eso, así empezó la dictadura cubana. Con el dictador dictando sentencias. Eso es lo que hace Hugo Chávez por no haberle metido en la cárcel o fusilado por el golpe de Estado que dio o se calcula que cerca de seiscientos muertos. Pero llega el clásico presidente de derechas idiota, Osúl Mariano, y va y lo indulta. Matapumba. Pero lo de Sánchez ayer, haciéndose magistrado y actuando exactamente según el modo separatista. Creen que con cambiar las palabras cambia la naturaleza de las cosas. Porque tiene un pensamiento mágico. Dicen, como los independentistas no son terroristas, no, no, ni ladrones, ni asesinos, ni tampoco estafadores. No, de hecho, Puyol nunca robó. Dice, bueno, ¿y este tío qué hace con un Kalashnikov? ¿Y cómo asaltaron el aeropuerto del Prat? ¿Y cómo quemaron Barcelona de arriba a abajo? ¿Cómo no quedó un adoquín en el plazo Urquinaona que no fuera la cabeza de los policías? ¿Cómo hay 100 policías heridos? Si eso no era terrorismo, ¿qué era? ¿De qué ardía Barcelona? ¿Cómo asaltaban? Porque trataron de asaltar físicamente la comisaría de Vía Lalletana. ¿Eso qué era? Ni en el País Vasco en los peores momentos se ha vivido nada igual. Eso no es terrorismo. ¿Por qué? Porque lo dice el magistrado Sánchez. Es decir, el magistrado Sánchez ya opera como un bolivariano más. ¿Qué es lo que es? Es que cuesta admitir. Dice, entonces, ¿ya no estamos en la Unión Europea? Físicamente, sí. Políticamente, no. Es más, tenemos una oposición en la Unión Europea y un gobierno en el Grupo de Puebla. Mal asunto, ¿eh? Hace tres días Maduro declaró ineligible a través de un propio, de un fiscal, pues como los de aquí, el manolito este que tenemos, el cabezón, que abrazaba a Yolanda Díaz, el único hombre humano que conocemos que ha abrazado él a Yolanda Díaz en lugar de ser abrazado, exprimido, estrujado y tal vez escupido por ella. Que durante 14 años no podrá presentarse a ninguna selección, claro, porque las ganaría. ¿Creen que esto ha impedido que España siga en relación? Pues como los negocios de Guinea, habrá un intermediario del PSOE, dos comunistas llevándoselo crudo, pero es que Biden ha hecho lo mismo. ¿Y por qué? Porque habrá un intermediario en la Casa Blanca que se habrá llevado una pasta con el petróleo, porque todo ha sido por eso. O sea, corrupción, corrupción, corrupción. Es que lo que tiene el comunismo actual es dinero del narco, cosa que no había en tiempos de Lenin. Lenin no podía traficar con cocaína. Hombre, traficaba con las obras de arte de la iglesia ortodoxa, con el oro robado y tal, pero enseguida se acababa, porque además se le estafaban también a él. Un hindú le vendió tres veces en la Comintern un lanzamiento armado de la India que jamás se produjo. Un pakistaní también le estafó, pero como no sabían bien dónde caía la ciudad, le dieron el dinero y nunca lo vieron más. De estas muchas cuentan aquí en memoria del comunismo. Pero a estos, como el dinero de la coca no deja llegar, que le pregunten a Baltagarzón, ocho millones del pollo Carvajal. Estamos rodeados de corrupción en un proceso revolucionario, por eso sobran fotos de diálogo. Aquí no hay diálogo, aquí no hay más que resistencia. Y lo que no es resistencia es rendición. No le llaman diálogo cuando quieren decir rendición. Ayer empezó la campaña de las gallegas. Las gallegas son a cara o cruz, pero no del liderazgo de Feijóo, como empieza a vender el país y algún par de ellos se cree. No, no, es para Sánchez. O sea, el problema del liderazgo en España no lo tiene la derecha. Nadie va a discutir el liderazgo de Feijóo en el PP, si nadie lo discute en el PP no hay problema del liderazgo del PP. En peligro el liderazgo de Feijóo, ¿en peligro por quién? ¿Quién lo pone en peligro? La banda de Gugurlian que ha ido a otra ampliación de capital porque no sabe cuánto pierde ya. Pero el problema, insisto, de fondo, es no hacer el diagnóstico adecuado de la enfermedad. Esto es un golpe de Estado. Vamos a la dictadura de Sánchez y la prueba es que el dictador ya emite sentencias cambiando la calificación de los hechos según lo que él entiende que significan las palabras que es lo contrario de lo que entendía antes de las elecciones como el fiscalín este que pasó de ver indudablemente justificado hay que estudiar a fondo esto del terrorismo y de pronto increíble el juez no sé en qué se basa y en qué te basas tú en cuánto te basas tú en fin la verdad ah y por cierto la ley de amnistía también ilegalmente me he leído lo del mundo y también lo de ABC de Fontecha es claramente ilegal hay que empezar a hacer la ley de amnistía otra vez fue rechazada por mayoría absoluta no puede volver a la comisión de justicia es ilegal es una cacicada más de Barmengol ¿para cuándo una moción de censura contra Barmengol? yo no sé cómo se hace pero se inventa es una vergüenza aquí conspira el presidente del gobierno conspira la presidenta de las cortes estamos hablando de los dos de los tres primeros puestos del estado el jefe del estado el presidente del gobierno el presidente de las cortes el segundo y la tercera conspiran contra el estado que la oposición deje de templar gaitas y de hacer el canelo que Pons quiere ir a Europa si tiene ya muchos amigos la campaña de las europeas pues que cuente su vida más interesante que la de Irene Montero a nadie le interesa lo que diga esta tía después de la ley del sí es sí ha empezado a hablar de sus relaciones con Pablo Iglesias a ver si así claro hemos picado todos natural a ver ya lo veo venir la semana que viene Irene Montero nos recibe en su mansión de Galapagas que no bueno vamos vamos con el panorama general del golpe de Sánchez si como dices Federico muchísimas informaciones 48 horas después de que la ley de amnistía fuese rechazada en el congreso de los diputados Pedro Sánchez se pronuncia al respecto para afirmar con rotundidad que el independentismo dice el independentismo catalán no es terrorismo las declaraciones del presidente del gobierno coinciden con una nueva defensa del texto que salió de la comisión y que Sánchez califica de valiente reparador y constitucional las palabras del presidente del gobierno coinciden con un escrito crítico por parte del fiscal del caso tsunami y en contra del juez instructor García Castellón dice Miguel Ángel Carballo que este texto al que ha tenido acceso el diario El País que la exposición para elevar la causa al supremo cae en flagrantes contradicciones y que está totalmente injustificada e inmotivada respecto a la vinculación de tsunami con terrorismo dice el fiscal que ni siquiera cree que pueda considerarse una conjetura la vinculación entre Puigdemont y estos actos mientras tanto los letrados de la cámara exponen sus dudas ante la devolución de la ley a la comisión de justicia consideran que esta no puede volver a tramitarse porque fue rechazada por mayoría absoluta en el pleno no hay antecedentes al respecto y los que hay hacen referencia a dos leyes que fueron devueltas al ser rechazadas en pleno pero con más votos a favor que en contra es decir por mayoría simple por otro lado la satisfacción mostrada por los independentistas tras las declaraciones de Sánchez da alas a otra opción que la vanguardia asegura el gobierno explora y que consistiría en una modificación del código penal escuchamos a Pedro Sánchez a Jordi Turul y al presidente del PP Alberto Núñez bueno pues como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas coincidimos de que no ha habido en ningún caso terrorismo dentro del independentismo y que además todos los independentistas deben ser amnistiados justamente por eso ahora que estamos de acuerdo lo que debemos hacer es blindarlo por ley y no dejar esto en manos de jueces que quieren marcar la agenda política que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales fundacionales de la Unión Europea separación de poderes igualdad ante la ley y Estado de Derecho y nosotros no podemos permitirnos una foto más de la vergüenza de González Ponce ¿hasta cuándo duran las amistades en política? porque lo que estamos viendo en Vox es trasladable al PP donde empiezan los amigos las complicidades y continúan digamos los desfalcos sean materiales o sean ideológicos o sea no ha metido ya la pata bastante González Ponce con las noticias de hoy hay más hay más hay otra que me ha llamado la atención especialmente esta es de Mema Mema como jefa de la oposición ahora es mi Mema es ministra médica y madre como ministra un desastre como madre está divorciada pues se ha divorciado secretamente y como médica nunca ejerció es una de estas que estaba contra el Zendal y esas cosas una agitadora sindicalera bueno resulta que entra un fondo de dinero de 90 millones de euros para los centros de tratamiento del cáncer en España y va mi Mema y convoca pues una especie de concursito para ver qué centros entrarían en el reparto de fondos bueno pues ¿cuántos se atienden en Madrid? entre el 35 y el 40% de todos los casos de cáncer se atienden en Madrid no sé si son 9 o 10 o 11 los hospitales en Madrid súper especializados bien ¿cuántos ha admitido mi Mema? uno porque a cada región le atiza uno pero ¿a dónde pone el dinero? en el de Cataluña esto esto es de ahora mismo esto es de esta semana y bueno pero es que no tienen decoro ni vergüenza ni dignidad pues claro que no tienen y vosotros no tenéis cerebro pardillos hay la foto hay el diálogo hay cargarse de razón hay que no se diga pero si ya se dice bastante idiotas ¿os han engañado otra vez? hay es que no somos como ellos pues deberíais aprender más que nada para vacunaros por supuesto la comunidad de Madrid ya está en armas los propios hospitales a ver díganos en base a qué nos excluyen y ponen un hospital de San Sebastián otro de Galicia otro de Castilla es decir para que no se vea que Madrid es la que carga con casi la mitad de los casos de cáncer tratados al máximo y mejor nivel para darle el dinero al de Cataluña en exclusiva además por sus gónadas esto es el pan nuestro de cada día repito no se puede hacer ante Europa el canelo además en contra de tus intereses fingiendo que es posible un diálogo con quien da un golpe de estado esto es como si cuando entra Tejero en las Cortes Suárez en lugar de aguantar o bien no sé María Victoria Fernández Armesto que como era de derechas de toda la vida mujer de Augusto hacía hacía dice uff menos mal es la Guardia Civil me había dado un susto esto es textual pues imaginen que el presidente de las Cortes entró y le decía Tejero un momento a ver coronel un momento vamos a hablar que está el tío con una pistola como que vamos a hablar en esas estamos y terminamos con lo que comentábamos ayer el problema en Francia no es contra España no debería serlo esto ha sido una fechoría del monigote que ha puesto el monigote de Macron de primer ministro que es él el que abre el camino para congraciarse con Le Pen contra España y contra Italia por competencia desleal llevarlo a los tribunales de la Unión Europea no pongas tantas talas si el problema que tiene Francia es que a las de Europa las ecorruinas las ecotasas que ponen ha añadido más cosecha propia entonces claro están quebraman y con el clima que tienen pues quién lo va a pagar los de siempre pero en toda Europa sucede lo mismo la ecología se está cargando la agricultura de toda Europa la ganadería de toda Europa el paisaje de toda Europa los molinazos han destruido el paisaje de Europa y no son más que estafas a cuenta del cambio climático cambio climático que nadie sabe en qué consiste excepto los científicos que lo niegan a estas alturas ya nadie sabe qué es lo que lucha contra el cambio climático la energía nuclear es verde el gas es verde todo es verde salvo el petróleo excepto que sea ruso que ya va Greenpeace te pone el label green y entonces ya es verde o sea una estafa monumental que ha destruido el paisaje de Europa destruye la agricultura y destruye la ganadería esto lo sufre igual Francia que España que Italia que Portugal y hasta que Alemania ¿qué sucede? bueno pues que hay una gente que vive en su despacho y en su moqueta y luego hay unos sindicatos que buscan satisfacer a corto plazo necesidades reales urgentes pero el problema no es de corto plazo el problema es de una política que tiene ya varios años y que acaba con la agricultura en Europa que es lo que quieren los verdes sí Asaja, UPA y COAG se reúnen a primera hora de la mañana con el ministro Planas para decidir su estrategia de cara a los próximos días las organizaciones van a solicitar un cambio en la política agraria común un plan de rescate urgente del sector primario y una revisión de las subvenciones al mercado marroquí visto por los agricultores españoles como una amenaza En Bruselas el centro de la ciudad ha sido tomado por agricultores y ganaderos que ayer colapsaron la capital comunitaria y el ritmo habitual del Parlamento Sánchez criticaba las palabras de Segolén Royal contra el campo español Paloma Martín Vicesecretaria del Partido Popular denuncia que el presidente esté ausente Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español yo le invito que venga a España a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible Lo que no tiene sentido es que hoy mismo se haya producido una reunión de altísimo nivel entre la organización agraria más representativa del sector en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea y primeros ministros y Sánchez tampoco haya estado presente en esa reunión Señora Martín actualice usted no me haga un González Pons casi mejor que no vaya o sea no se ha enterado de lo que dijo Segolén Royal Segolén olala como le llaman allí porque es una zumbada total no es una marginada que es una abuela que anda por ahí por las televisiones el problema es lo que ha dicho el primer ministro Atal que lo ha dicho el primer ministro competencia desleal de Europa en Europa de Italia y de España Segolén es la viuda que nunca fue la esposa que nunca fue y la madre de cuatro hijos que le habrán dado nietos de François Hollande pero vamos a ver lo que dice lo que dijo esa siniestra señora que es tonta hasta almorzar y después todo el día es como si Yolanda hubiera sido guapa ¿no? porque Segolén lo ha sido una mis Francia pero tonta perdida dice que los que llevan los productos españoles que llevan bio esto no se lo han explicado a Sánchez dice el tomate español es imbatible depende hay tomate español mejor y peor hay de todas las clases y de distintos precios claro normal como el italiano como el francés y como todos si hubiera presidentes baratos y caros el más barato de Europa sería Sánchez pero habla del tomate que tiene bio porque dice que el bio español no es como el bio francés a lo mejor tiene razón porque no tiene por qué tener no tenía por qué tener para tener la marca esa bio que por otra parte es una engañifa pero en fin no tenía por qué tener el francés tantos impuestos ecoimpuestos que ha añadido Francia Italia Portugal España que son los mejores para producir frutas y verduras porque tienen mejor clima más la competencia desleal de Marruecos Argelia Túnez que esa es la de verdad desleal que no cumplen ninguna norma europea porque no están en Europa ese es el problema pero es que para lo de lo bio lo bio es una cosa que no tiene que ver con el tomate en sí es una categoría que los catetos van y pagan cinco veces más caro que el tomate común en lugar de saber de qué clase de tomate hablamos leen bio y pagan cuatro veces pero es así el ecologismo hace que la clase media rica los pijos estos de más Madrid o más país o más lo que sea pues paguen lo que pagan pero pero no ha hablado ha hablado solo de lo bio nadie le cuenta a Sánchez ni siquiera dónde no tiene que meter la pata porque dónde ir al buey que no haré en fin tremendo pero mientras unos prometen prometen y no dan otros cumplen vamos a hablar de noticias reales Federico vamos con algo que sí que hace en este caso Repsol y son esos combustibles 100% renovables están hechos con residuos orgánicos vale esto nos pone en la vida más fácil no tenemos que modificar no son renovables son residuos orgánicos que componen una parte sustancial de este tipo de combustible y que no te hace cambiar de coche ni modificar tu motor porque es compatible 100% reducimos las emisiones de manera fácil sencillo lo único que tenemos que hacer es ir a la estación de servicio ya hay 60 habrá 600 a final de año y pedir que nos den este combustible bueno el movimiento se demuestra como moviéndose pues con Repsol algo nuevo te mueve vamos a una pausa a ver cómo está bueno hoy es viernes habré cogido pues si no puede haber 20 semáforos rojos pero pues habré cogido 15 bueno porque el viernes por alguna razón acortan el espacio entre semáforos y como va a salir la gente a partir de las 8 yo a las 5 los pongo y me voy a dormir ¿tú crees que está programado para para no tengo ninguna duda siempre me pasa los viernes que raro es raro es raro pero es cierto vamos ya es la mañana de Federico seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras hay un viejo refrán español que dice si el sabio no aplaude malo viene de una fábula de Sopo de Fedro de toda la vida de las que antes salían las escuelas ahora como no se aprende a leer ni a escribir pues claro ¿cómo vas a leer si no sabes leer? ¿cómo vas a escribir? si no te han enseñado a escribir que dice si el sabio no aplaude malo si el necio aplaude peor ¿cuál es el mayor necio que ha tenido España? Sánchez es un malvado no es exactamente un necio tonto hasta almorzar después todo el día pero sobre todo un psicópata no tiene empatía y por lo tanto es un peligros peligro también lo tenía Rodríguez Zapatero que es el que empieza el cambio de régimen después del 11M el tío se saca de la manga la guerra civil la ley de memoria histórica que tragan los partidos de la derecha no solo el PP Ciudadanos el primero ojito Ciudadanos el primero bien ¿y qué es lo que defiende Zapatero? Zapatero es el grupo de Puebla es decir los comunistas narco comunistas asociados con Putin con Xi Jinping y con Teherán y son los que defienden a Hamas o sea a Teherán los que defienden a Putin o sea Putin y todos los del grupo de Puebla al que pertenecen el PSOE Podemos y Sumar los tres partidos pero desde hace muchos años y su embajador es Zapatero que va por ahí a mitad del tiempo se lo pasa en China llevándose alguna comisión algo caerá de Moratín Osbon y compañía por Guinea servida ahora por el juez Pedral y así sucesivamente entonces ¿qué es lo que toca defender ahora? pues tengo que defender a Putin ¿dónde actúa Putin? en Cataluña pero hay que defender el golpe de estado en Cataluña ¿quién más lo ha defendido antes? Petro el narco presidente el terrorista comunista comandante Aureliano ahora presidente de Colombia robando las elecciones ¿quién más? Maduro ¿quién más ha defendido el golpe de estado en Cataluña? Cuba pero hombre dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho dieciséis se aprendía antiguamente en la escuela ahora dirán depende depende porque falta una versión afectiva de las matemáticas dos y dos son cuatro venga seis así ya pero ayer salió Zapatero defendiendo ¿el qué? el golpe de Sánchez la ley de amnistía es que Sánchez golpe a golpe siga en el poder para siempre como Maduro 25 años llevan José Luis Rodríguez Zapatero defiende la ley de amnistía en la vanguardia y se muestra convencido de que finalmente saldrá adelante el expresidente del gobierno sitúa el origen de la situación catalana en el recorte del estatuto de autonomía y asegura que el reto de esta legislatura consiste en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña tenemos que avanzar en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña y que esa identidad nacional pueda expresarse en toda su dimensión en el Estado español pero en cambio la dimensión nacional española en Cataluña no, ¿verdad? cuando le preguntaron a Zapatero le preguntaron que era una dice bueno es que nación es un concepto discutible y discutible para España para Cataluña para Cataluña no para Cataluña es indiscutible además no es Cataluña son los países catalanes eso es indiscutible este traidor que es un traidorazo este este correo del narco que es lo que es este chico de los recados de Xi Jinping este sicario de Putin este golpista adjunto que es el verdadero ministro de exteriores de Zapatero es además el que lleva todos los negocios que están conectados con el grupo de Puebla es decir el cárcel de los soles el narcotráfico de Colombia de Venezuela por donde llega toda la cocaína España por Algeciras o por las rías gallegas bueno últimamente también entra por Asturias todo viene de ahí este es este es el viajante como se llamaba antes al que llevaba las telas de Sabadell y te vendía a domicilio allá por aquellas sierras en los años 50 venía siempre un señor con una maleta y te traía las últimas novedades de Sabadell tal para cambiar las cortinas hay una tela nueva el Tergal tiene un pequeño problema la plancha camisas estupendas en el anuncio pero ponía la plancha y decía y adiós camisa bueno pues Zapatero ese es el viajante del narco no es camello porque está a otro nivel pero en el fondo es lo mismo te vende la misma mercancía en fin siniestro sujeto ¿dónde lo hace? en el diario del golpe vean ustedes el izbestia el país no no la vanguardia porque tradicionalmente la vanguardia era la retaguardia del país ahora el país es la retaguardia de la vanguardia todos golpistas sin duda bueno y vamos con lo de ayer que empezaron formalmente las elecciones en tu tierra y estamos conviene recordarlo el viernes que viene en una semana justa estamos en la sala con Luceiras ahí viendo el puerto que es que para mí es el puerto el arsenal todo del ferrol toda la vida el ferrol del caudillo ahora sin caudillo pero ferrol ahora por más que vueltas que le den por mucho que le borren el más importante de los nacidos allí y de los españoles del siglo XX para bien y para mal es Francisco Franco Magamonte hijo del ferrol eso es así y yo como he sido antifranquista lo puedo decir Sánchez no pero yo sí puedo sin la menor duda qué le vamos a hacer el caso es que esta mañana comentabas el blanqueamiento de la señora del Bildu Gá porque el Benegal el bloque nacionalista gallego son los setarras de allí es Bildu son socios de Bildu en todas las campañas electorales y de la izquierda se presentan juntos bueno pues ahora resulta que es como no sé muy bien está entre el padre ángel y la y la sonrisa una petarda que tiene más peligro que qué sé yo los candidatos a las elecciones gallegas del 18 de febrero ya están oficialmente en campaña durante las próximas dos semanas los aspirantes van a contar con el apoyo de los líderes nacionales de sus formaciones a dos semanas de los comicios el PP sigue siendo el favorito y podría revalidar la mayoría absoluta pero el BNGA no deja de crecer en las encuestas en el arranque de la caravana electoral el popular rueda ha reivindicado su gestión la nacionalista Ana Pontón alienta a sus votantes a echar al PP lo mismo que el socialista Gómez Vesteiro queda por hecho que formaría un gobierno de coalición con el bloque Marta Lois candidata de Sumar a pesar de las encuestas ve posible un tripartito Con moita potencia Galicia está rodando y si Galicia rueda es porque Galicia funciona a traballar a traballar y a por la gran victoria Este es un momento decisivo un momento no que podemos deixar atrás este pasado gris do Partido Popular y abrir unha nova etapa de ilusión e de esperanza con Benegá Vamos a cambiar a historia de Galicia ya vamos a hacer con impulso dos votos esa papeleta que nos iguala a todos Porque se Sumar entra rueda sae a mayoría progresista en este país va a traer un cambio histórico o noso país Sí, sí, hombre sí, sí La verdad es que hablan un gallego como el que hablo yo en la cocina de mi casa Castrapo, ¿no? leyendo las recetas de picadillo que compré por cierto en Vigo Sí Sí, sí que hay unas librerías en Vigo por lo sabría antaño buenísimas unas librerías de viejo buenísimas aparte de la vista que tiene entonces un homenaje aunque sea de La Coruña a Raúl Vilas que es de Vigo y se siente así siempre que La Coruña es liberal y Vigo ¿qué? Bueno bueno pero vamos a ver es que es que Besteiro que le ha faltado decir ¡eh! cambio, cambio, cambio cambio ¿quién da más cambio? cambio veo dos, veo dos veo cuatro cuatro, cuatro votos este tiene como abogado Pompidín cuando Pompidín amenaza a una una señora magistrada de Lugo se llama Lara de apellido que si le hace caso y puede y defiende y defiende la causa de Besteiro que debía estar muy mal que lo mismo le dan el traslado que ha pedido a Asturias donde tenía la familia pero que si no le ayuda a Pompidín o sea a Besteiro a este de que me lo llevo que me lo llevo que me lo llevo que me estoy yendo pues que no va no va a ningún lado se queda en Lugo si no le gusta y si no también pero esto por escrito lo manda la magistrada denuncia a Pompidín ante el Consejo del Poder Judicial y que sucede entonces que el indómito Lesmes el desertor del año pasado va y pacta con Pompidín el padre de Pompidín taparlo de Pompidín y a cambio que él hablaría con Marchena para arreglarle ya se ve como lo ha arreglado huyendo a su casa ahora como se atusaba la barba Lesmes nadie ha llevado la barba desde Don Praxe de Mateo Sagasta en el 19 nadie se ha atusado el vidote como Lesmes tan presumido como inútil esta es la realidad este es el candidato del PSOE el hombre de Pompidín Pompidín en fin vamos ahora con este delicadísimo asunto porque siempre que hay acusaciones de malversación de fondos dentro de un partido siempre siempre las acusaciones son cruzadas porque como todo el mundo se conoce hay miseria y compañía todo el mundo tiene una señora un primo un amante un querido un novio un adjunto un ex un divorcio que pagar una pensión o lo que sea pues sí quien más quien menos no sabe de un chanchullo de un apaño y tal y basta que te denuncien uno gordo para que tú saques uno flaco total que todos son informes cruzados esto es lo que ha pasado en Vox Baleares la pregunta es desde cuándo hoy publica la libertad digital lo más formal que hay el documento concreto que se eleva la dirección de Vox que Vox convierte en una especie de mandato para que Jorge Campos deje aquello y se venga aquí a Madrid ¿y qué conclusión sacamos? nosotros se lo contamos la crisis de Vox en Baleares salpica a la dirección nacional un informe de Patricia de las Heras actual líder de la formación en las islas expulsada por los cinco díscolos acusa a Jorge Campos diputado nacional y anterior líder de Vox en las islas de supuesto desvío de dinero y grabaciones a Santiago Abascal Campos niega las acusaciones y anuncia que va a emprender acciones legales en Twitter Vox la formación advierte de que no permitirá ni traición ni corrupción mientras el número 2 Ignacio Garriga vuelve a mostrar su apoyo a los dos diputados excluidos expulsados incluida de las Heras autora del informe y ataca a los medios de comunicación y a los cinco rebeldes más allá de en fin de cruces de denuncias de malinterpretaciones y de intentos de manipulación perfectamente teledirigidos y promovidos por los medios de comunicación el compromiso de la dirección nacional es absoluto con las dos personas con Patricia con Gabriel Lesén y con tantas otras personas anónimas insisto que están pues llevando esa voz de esperanza y de ilusión al conjunto de los ciudadanos baleares a ver es que este chico mira que me caía bien me caía bien el negro de Vox como os decía en realidad son los angelitos negros de Machín que son los hermanos Garriga tiene mérito ser negro de derechas en Cataluña oye encima católico opusino fetén debe haber siete mérito enorme ahora como esto esto ha sonado a hueco no no leño como que los medios de comunicación desconozco el medio de comunicación Patricia Laseras es de papel o de internet señor Garriga que medios de comunicación el señor Jorge Campos es algún medio de comunicación como que los medios el domingo dijo Abascal que los medios habían inventado la crisis en Vox el lunes bomba estalla Vox Baleares que resulta que Vox Baleares ahora es un medio de comunicación también que es una pandilla de farsantes que el negociado de Abascal y los Ariza está en crisis porque si es verdad el informe de Jorge Campos tenía que haberlo echado del partido pero como lo va a echar por un asunto con una empresa de comunicación pantalla cuando existe Tizona Tizona es Kiko Mendes Monasterio que ni siquiera es del partido y manda allí Gabriel Ariza que es su socio al 50% y tienen pues como cliente único y extraordinario a Vox ¿Quién se lleva a qué dinero? Todo 11 millones en total pues claro como estos hablamos de unos miles de euros no crean ustedes que estamos hablando de tal la verdad es que la pinta es horrorosa pero en el otro sentido será igual sobre todo con atacar a los medios ya lo tienen arreglado repito yo no sabía que Vox Baleares era un medio de comunicación claro tampoco pensaba que Santiago Abascal podía ser un mentiroso y ahora lo sé pero ¿y de esto tienen la culpa los medios? o sea de que estos informes se los haya guardado la dirección nacional y estallan ahora cuando estalla la corrupción pues añadamos dos cosas los queridos es que además Garriga donde pone el ojo tuerto o sea porque hay que tener también Malicia ya les ha pasado en Murcia acabaron intentos hasta con Teodoro o sea como serán si es que no se puede mandar en todo porque que comente el monasterio que va de listo por la vida es pícaro pero inteligente no aparte que está a la derecha de Mussolini pero en fin hay un problema estrictamente de fondo ya están pactando con la extrema izquierda para si luego se echan a estos dos cargarse el gobierno de Baleares van a cambiar el reglamento del congreso para echar a los cinco de Vox si echan a los cinco de Vox crisis de gobierno y a lo mejor vuelve la izquierda esta es la realidad pero como son los medios los que se inventan la realidad no hay ninguna crisis en Vox como va a haber una crisis en Vox que es una obra de Dios o sea Opus Dei que es el yunque donde extraemos nuestra energía clinklan clinklan salvando almas como el yunque de los nivelungos de Wagner y del Reich están absolutamente descompuestos en ese partido y se niegan a admitir la realidad que tiene una crisis no pasa nada la crisis se abordan se discuten y se resuelven no señor no puede haber crisis donde esté Abascal bueno pues ya me dirás que es esto ya informes cruzados bueno yo creo que es el momento de bueno ya hemos dicho que vamos a hacerlo el viernes pero no sé si ha quedado claro bien la sala en la que es en las horas además bueno pues vamos a contar con ayuda de mucha gente bueno bueno un elenco total todo el que es alguien y va a seguir siendo alguien ahora hay que votar en Galicia eso se ha puesto la operación blanqueo de la tiesta del Bildugá es una cosa es que me lo dijiste yo no creía que era tanto pero si es que parece que son sonrisas o dominique la chica de la aldea la llaman hoy en algún medio de comunicación vamos a ver la chica el chico de la aldea es Feijo que es el de Ospeares eso sí que tiene mérito porque es una aldea tan pequeña que se reparten entre cuatro municipios eso ni en mi pueblo pasa pues ahora hay la chica de aldea será por aldeas en Galicia en fin nos vamos a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico bueno con todo respeto para Grecia y la cultura venimos pero no de los de ahora de Aristóteles de Platón en fin bien ¿en qué equipo juega dirá Sánchez este Aristolete Platón era portero Platón 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 a Petón el del Atlético dirán bueno pues resulta que en Grecia nos van a superar en renta per cápita están a punto Federico Grecia Portugal Malta Eslovenia están cada vez más cerca de dar el sorpaso a España en PIB per cápita si hace 20 años estábamos apenas un 2% por debajo de la media europea y nos situamos un 14% detrás del PIB medio de la Unión Europea esto hace que países fíjate Grecia hablabas tú de Grecia que lo ha estado pasando tan mal que hace unos años ha estado al borde del rescate bueno estuvieron intervenidos porque había que salvar el dinero de los bancos alemanes en Grecia que ellos lo dilató pero llegaron los comunistas al poder eso sí la casa de Varoufakis viendo el Partenón es impresionante ese por menos de 11 millones de euros no lo ahorcas y va en su moto y con su chupa acuérdate bueno pues hasta Grecia está ya a punto de superarnos en renta per cápita y eso que España el gobierno presume de que somos la gran locomotora totalmente sí sí pero hacia atrás sí bueno y cuéntamelo de 5 días que cada día es un festival a ver fíjate uno de los titulares de hoy importantes en expansión por ejemplo Ferrovial 1700 millones de dividendo para dar el salto al Nasdaq incluso nos cuentan que se está planteando dejar el IBEX para concentrarse en Estados Unidos podríamos decir un gran éxito no Ferrovial no en 5 días Ferrovial promete lluvia de dividendos pero no convence a Wall Street otro de los titulares de 5 días esto es delictivo primero Wall Street no existe si vas a un mercado regulado te tiene que aceptar o no ese mercado y si va a ser porque tiene las condiciones para ir porque si no no te aceptan parece que regalas 1700 millones que te sacan de la chistera en prisa acostumbrados a sacarse de la chistera están en una ampliación de capital porque no consiguen ampliarlo nunca o sea que no consigue Ugurlian trincar esa es la historia de fondo más titulares al rescato del sanchismo Sudoku de fechas con los impuestos a los ricos en las regiones del PP y España fue el tercer país que más crédito logró del BEI en 2023 todo un éxito para nosotros sí Calviño ¿no? bueno el BEI en 2023 no estaba Calviño todavía pero ahora ya sé el otro día la vi al Bivelot diciendo que o España acepta o no habrá fondos o sea la ley de amnistía ya estamos si es que si es que dónde ir al Bui que no haré nos vamos a las noticias de cercanía atención a esas noticias que eso ya Ayuso anunció que va a Europa a denunciar a mi MEMA si es que tenía que hacer algo malo estaba mejor en Madrid por lo menos estaba más controlada desde luego teníamos en la asamblea sujeta sabíamos dónde vivía ahora ya se ha divorciado se ha ido de Madrid y no hace más que daño 90 millones todo para un centro catalán casi la mitad de los casos de cáncer se tratan en Madrid y resulta que sólo un hospital de Madrid tiene derecho a entrar en los 9 o 11 con el dinero de todos porque pone uno en cada región probar a Madrid odia a Madrid vamos a la comunidad de Madrid claro es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos los Santos